Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para hacer una familia más grande, comenzamos. Nicolás Arrieta humilla en Twitter a Luisa Fernanda W debido al siguiente hilo de tweets. Amigos, porfa no olvidemos el hecho de que Nicolás Arrieta es un machito abusador. Yo había olvidado a Nicolás Arrieta en general. Ahora todos están defendiéndolo que dizque porque es el único influencer que se ha parado. El tipo no tenía un grupo de Facebook dedicado al acoso selectivo. Además, qué gas de humor. Ajá, las chicas que lo denunciaron recibieron amenazas de muerte por parte de la gente que lo sigue. Y sí, un humor que solo consta de burlarse y andar jodiendo a Luisa Fernanda W. Qué tristeza que los estudiantes necesiten validación de gente irrelevante. Luisa al leer todo esto le responde. Exacto, yo lo único que he escuchado de ese señor es que dicen que varias mujeres lo demandaron por abuso. De resto no tenía ni idea de su trabajo. Nicolás Arrieta en sus historias de Instagram habla del problema. No puedo compartirlo porque no tiene nada que ver con la situación que está pasando. Pero no sé si han ido a Twitter y han visto que esta tipa Luisa Fernanda W dijo que no me conocía. Que ella no sabía quién era yo, que solamente me conocía porque yo soy un abusador y un montón de cosas. Entonces yo decidí pues publicar unos mensajes directos que ella me enviaba, tengo más. Entonces vayan a ver allá esa vaina que se formó un mierdero. Nada, pero sí me gustaría, aparte que se ven geniales, siento que dejan un momento plasmado algo imborrable. Quiero una mariposa en la espalda. ¿Muy grande? Sí, una mariposa súper linda. ¿Tienes WhatsApp? Dios, no, no confío en los teléfonos celulares. Jaja, ¿y eso? Te íbamos a ver la mariposa. No sé, no me gustan los teléfonos. Nicolás, pues beba por mí. Y cuando podamos nos los tomamos juntos, yo veré. Bye. Si lames mi nuevo tatuaje, sí. Si no, no. Nah, Nicolás, ¿tú qué o qué? ¿Qué más? Nicolás, ¿cómo así que vienes a mi universidad? ¿Eso cuándo? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta súper incómoda. ¿Tú estás trabajando con Latin Week? Me has hecho reír mucho. La verdad, muy fino los tiros. Sabes que las mejores para ti. Sí, tú sabes que el que le dé papaya, lo parodiamos. Nada personal, saludos a Pipe. Y este fue el de hace dos meses, que puse en un video. No entiendo por qué dice que no me conoce. O sea, ¿dónde está ese tatuaje, Luisa? ¿En un pie? ¿En el dedo gordo? Ay, Luisa, no quiero seguir haciendo esto. ¿Quieres seguidores, Pipe? Sí, pero... Luisa, no. Tienes son y comicos. Yo sé que lo de Luisa W es estúpido. No se trata de quitarle la atención al paro. Pero piensen... Piensen... Que logramos que una vieja... Que jamás se pronuncia por ni mierda... Lograra tener una causa. Una vieja que tiene 10 millones de seguidores. Que le habla a 10 millones de personas. Y eso es lo que importa. A mí me importa un culo si me está insultando a mí o la verga que diga de mí. Pero logramos que tuviera una causa. Que por fin... Que dejara de actuar como un maniquí. Como un títere. Y dijera algo. ¿Sí? Que sea estúpido, que no sea estúpido. Vale verga, pero lo logramos. ¿Sí? Y ya. Y con eso estoy contento. Luisa tuiteó lo siguiente. Exacto. Yo lo único que he escuchado de ese señor... Es que dicen que varias mujeres lo demandaron por abuso. De resto no tenía ni idea de su trabajo. Y le responden... Esta vieja es muy pata. En serio. Y Luisa responde... Prefiero que digan que soy una pata. Prefiero que me digan... La siluto. Prefiero que digan que no canto. Prefiero que digan lo que sea. Menos que abusado sexualmente de alguien. Y eso es lo que dicen y afirman varias mujeres de él. Eso sí lo veo extremadamente grave. Mañana nuevo video. No conozco su trabajo. Muestra DM para sentirse importante. En el 2012 no estaba tan tatuado. Ahora es irreconocible. Qué bonito que aún guarde los DM del 2012. En fin. Eso no quita lo que dicen estas mujeres de él. Una persona tuitea. Tanto que habla del amor y del perdón. Y en la primera oportunidad destila odio contra Nico Arrieta. ¿Acaso no conoce el impacto de la desinformación y la calumnia? Ya cállese señora. Y Luisa le responde... Claro que lo conozco. ¿Te parece poco lo que dicen de mí? Y aquí sigo firme. No me he dejado pisotear por las calumnias y burlas que hacen algunos. Yo no estoy destilando odio. Solo hablo de lo que dicen y de videos que vi. Esto no me lo inventé yo. Luisa retuitea. Es increíble ver como hasta las mismas mujeres aplauden a este tipo. Que lo único que demuestra es que ver famas acosa a Luisa Fernanda W. Como ella sí es reconocida de muchas partes. Necesita un poquito de atención a este chico. Se le nota la envidia por el progreso de los demás. Cuando me enteré de lo que dicen de ti. Y ver los videos de las mujeres afectadas que den shock. Me dio impotencia el dolor de estas chicas. Porque soy mujer y me duele cualquier tipo de maltrato hacia nosotras. Y nada justifica este tipo de actos. No me importan las pruebas de chats ridículo del 2012. Y perfecto que me peinaste con esas pruebas. Un aplauso. Ganaste. Espero tu nuevo video dejándome en ridículo. Lo que sí me importa son las mujeres. Me duele saber que hoy día siguen hechiciendo mujeres que sufren de abuso. Ya le di importancia. Mañana espero su nuevo video hablando de Luisa W. Y el chat ya estoy acostumbrada a las burlas. Y a todo lo que me ha tirado en redes. Una más, una menos no hace la diferencia. La vaina es que yo nunca hablo de nadie. Pero este tema del abuso me interesa. Claro está que no tengo ningún tatuaje de mariposa. Y más claro aún que este señor borró parte del chat. Ni sé por qué. De más que para hacerme ver como la que le hablaba. Porque realmente lo único que llegamos a hablar seriamente fue de bajo. Ah, y que le manda saludos a mi novio. Gracias por decirme lo de media fe. De verdad, súper. Me iré a dormir. Que descanses. Y de nuevo, gracias. No, tranquilas. El lunes te estarán llamando. Saludes a tu novio. Hola Luisa, ¿cómo estás? Estamos trabajando en una campaña y nos gustaría contar contigo. ¿Me puedes pasar tu correo de contacto para que la persona que trabaja conmigo te escriba? Abrazo. Hola Nico, claro que sí. Y Nicolás Arrieta tuitea. Yo no guardé ningunos chats, Luisa. De pronto no sabes usar Twitter. Pero si te metes al perfil de la persona y le das en mensajes, te sale toda la conversación. Se hace la que no me conoce. Ja, ja, ja. ¿No se cansa de quedar mal? En serio. Hasta me mandaste su arroba. ¿Qué carajos te pasa? ¿Todo bien en casa? Y Luisa le responde. Mal. Mal que cinco mujeres te acusen de abuso. Eso sí está mal. Nicolás le responde. Luisa, no hay pruebas. No hay proceso formal. Mal. Mal que cantes. La segura en Bogotá trabajando con un grupo de youtubers. Aquí ya se acabó lo que se llama el maquillaje, la mentira, el embuste. Oigan bebé, ya me voy a ir a listar maletas. Y nada, quería pasar a decirles una feliz noche. Me voy a hacer también mi rutinita de noche de la piel. Y bueno, nos vemos mañana. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribir.